Apuntes de la historia de México. La exaltación de la derrota. La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva. José Saramago. A los mexicanos nos anteceden dos prehistorias, en este continente de América y cruzando el mar del Atlántico, la otra. Somos deudores de dos matrices culturales y venimos genéticamente hablando de dos pueblos diferentes, el indígena y el español. El común denominador de los mexicanos son los mestizos, con una minoría de blancos puros y de indígenas puros. Hablamos el español, pero la historia oficial ha exaltado constantemente lo indígena y ha denigrado todo lo que sea español. Nos ha puesto como modelos y paradigmas de nuestra conducta a los que perdieron, por lo tanto somos hijos de perdedores e inclinados a encontrar en la derrota el heroísmo. Comentario por TV en 2016 03 23, exaltar al perdedor, es denostar la gloria del vencedor, tal como si fuese una manía, ofrecer un consuelo o vulgar justificación, a quien ha sido derribado. Un pueblo que tiene por héroes a perdedores, es justo que sea sojuzgado y sometido para vivir en la miseria y el vasallaje. La mentalidad del quejumbroso es colocarse frente a su realidad, a la desgracia obtenida, gracias a su actitud de perdedor. Los que ganan son pocos, los que pierden, son todos los que no lograron llegar primero a la meta. Entonces, es menester ofrecer un ridículo consuelo a tanto apocado y débil. Es por eso que se le rinden honores a tanto y tanto antepasado perdedor. Y así nos han hecho olvidar la otra parte de la que procedemos, la de los vencedores. Tal vez ejercieron violencia e injusticias, pero fueron grandes héroes y sus hazañas están escritas en la historia universal. Todo lo que sucedió en los tiempos de la colonia se ignora absolutamente, sin embargo hoy, en México, lo que más se presume a los turistas son principalmente dos cosas, las pirámides precolombinas y los edificios y construcciones coloniales. Recórranse las calles y plazas de las ciudades grandes o pequeñas del país, y se encontrarán muchos monumentos en honor de los caudillos indígenas, pero ninguno en honor a los conquistadores como Hernán Cortés y Pedro de Alvarado, no se les consideran héroes y no forman parte de nuestra honrosa historia, ni siquiera se recuerda a los grandes virreyes que gobernaron bien e hicieron progresar al país en esa época. En una visita que realicé a Perú, me sorprendió ver en la Plaza Mayor de Lima una grandiosa estatua ecuestre de Francisco Pizarro, el conquistador del Imperio Inca. Escrito por el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara. Visitar la página 2a de 8 columnas del 15 de septiembre de 2003.